En la provincia de Cáceres, entre los términos de Oliva de Plasencia y Hijo de Granadilla, tenemos una cita con la historia, el yacimiento de Cáparra, un importante punto de comunicación en época romana, pero cuyo origen se remonta siglos atrás. El mismo nombre ya no es latino, lo que nos da bien a pensar es que existía algún pueblo prerrománico, que posiblemente fue Betón, porque se han encontrado evidencias de ello. El yacimiento, gran parte en ruinas a día de hoy, fue un lugar de tránsito y comercio entre Emérita Augusta y Artúrica Augusta, la actual Astorga. Comenzó siendo una mansión de la Vía de la Plata, por la que circulaban las mercancías, y donde se alojaban los mercaderes que iban desde Mérida hasta Astorga. Y esta economía bollante dio pie a que se consiguiera el título de municipio romano, de pleno derecho. Un título que evidencia la importancia de este yacimiento, en cuyo interior encontramos un arco poco convencional. Es único en España ni en el resto del mundo, hay muy poquitos, porque esa estructura de cuatro columnas no se repite mucho por su dificultad de construcción, y ha perdurado en el tiempo por los materiales que se utilizaba, el hormigón y el granito. Lo típico es que el romano construya un arco de dos columnas, no de cuatro, pero por otro lado también se entiende. Yo puedo entender, si me pongo en el papel del que lo ha construido, si tengo que hacer un cruce, evidentemente se tiene que ver por los dos lados, o sea, tengo que dar prioridad al cruce. Cruce de caminos emblemático, de dos vías unidas bajo un arco con mucha historia. El arco tetrápilo fue mandado a construir por Marcus Fidius, en memoria de sus padres. En sus orígenes tenía, llegó a alcanzar unos 13 metros, y tiene una inscripción con el nombre de los padres de Marcus Fidius. Cáparra impresiona a todo aquel que la visita. Aquí vamos, es que se ve muchísimo más claro, porque en Mallorca hay yacimientos, en Menorca hay yacimientos, aquí veo, veo en otros sitios, ves piedras puestas que te dicen, bueno, sí, imagínate, pero aquí no, aquí se ve estructura. Aunque es de Madrid, ha vivido en muchos lugares y ahora está en Extremadura, y está encantada con Cáparra en particular y con la región en general. Estoy alucinada, asombrada de todo lo que estoy viendo aquí. Impresionante la gente, impresionante el lugar, los paisajes. Aunque en esta ciudad romana, ella tiene claro lo que más le gusta. Yo soy de agua, yo veo agua, veo una fuente y las termas. A los romanos les gustaba mucho el contraste de temperaturas y utilizaban los baños, las termas, con fines medicinales y también sociales, hacían bastante vida social en ellas. Termas de agua fría, templada y caliente, con un trabajado sistema para aumentar su temperatura. Actualmente se conservan los pimientos de un sistema de arcos que conducía el aire caliente procedente de dos hornos. Cerquita de esos dos hornos estaban las termas calientes o caldarium. Yo no me puedo explicar cómo con toda la tecnología que supuestamente tenemos no somos capaces de hacer unas edificaciones como las que se hacían hace 5.000 años. Tras la terma de agua caliente y la de agua templada... En la zona más lejana de los hornos estaría el frigidarium, la zona fría, la sauna fría, que es la que mejor se conserva ya que no necesitaba este sistema subterráneo. En esta ciudad romana había tiempo para el comercio, para la tertulia y para la relajación. Por supuesto, también para el entretenimiento. En el anfiteatro luchaban los ludigladiatori, también había lucha de fieras, tenía forma elíptica. Uno de los restos mejor conservados son los que corresponden a la casa principal. El domus era la casa de la familia más adinerada de Caparra. Tiene la estructura típica de un domus con su peristilo. En este caso tiene dos peristilos. Uno se encontraría en la zona más separada, que digamos que sería la zona de la servidumbre. Tras el arco se extendía el foro, los templos de Júpiter, Juno y Minerva, la basílica para impartir justicia y la curia, donde se hacían las leyes. Cientos de secretos por descubrir y cientos de motivos para visitar la ciudad romana de Caparra.